El gobernador de Texas, Greg Abbott, revela que el autor del tiroteo en la escuela primaria Rupp, Salvador Ramos, publicó en Facebook sus pretensiones. Esto durante una rueda de prensa que dio este miércoles para anunciar la cantidad de identidades de las víctimas fallecidas. De acuerdo a la información del portal de noticias Dazong y la agencia AP, de manera textual y algo escueta al principio, el mandatario estatal comentó lo siguiente ante los medios de comunicación que el pistolero publicó en Facebook. Voy a disparar en una escuela primaria. Especificó que este escrito lo puso momentos antes del ataque a la primaria. Pero eso no fue todo. Media hora antes de la masacre, el joven de 18 años publicó lo siguiente. Voy a dispararle a mi abuela. Minutos después, actualizó de alguna manera el texto y puso, le disparé a mi abuela. Esto lo informó el gobernador ante los medios de comunicación.